La Guardia Civil ha inmovilizado más de 32 toneladas de productos químicos, sanitarios y de cosmética caducados que iban a ser vendidos en Rumanía, Mauritania y España. El Seprona, en el marco de la operación en Picol, ha detenido a cinco personas sospechosas de un delito contra la salud pública. Las personas investigadas son de nacionalidad española y tienen entre 35 y 71 años. La salida al mercado de estos productos hubiera supuesto un riesgo para la salud de los consumidores por sobrepasar ampliamente en años su fecha de caducidad y por las deficientes condiciones higiénico-sanitarias en las que se encontraban almacenados. Entre los productos incautados se encuentran vendas, tiritas, botiquines, mascarillas quirúrgicas, pintalabios, cremas de cara, productos de limpieza del hogar, ambientadores y pegamentos que iban a ser distribuidos en diferentes mercadillos y bazares. Por ello, se están llevando a cabo inspecciones en este tipo de comercios, tanto en La Rioja como en provincias limítrofes, que han servido para localizar, precintar e inmovilizar en un bazar de Bilbao una gran cantidad de artículos de cosmética caducados que fueron vendidos por la investigada al propietario del establecimiento.